Continuamos en nuestro informativo con el repaso a los dos primeros años de mandato de este equipo de gobierno en el ayuntamiento. Lo hacíamos en una primera entrevista con el alcalde, José Bernal, y hoy recibimos a Isabel Pérez, concejala de urbanismo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por acudir a nuestra llamada. Y en ese repaso a un área tan importante como la de urbanismo no podemos obviar la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de 2010, que prácticamente era una bienvenida a tu gestión en el área. Y desde entonces ha sido un poco remar contra corriente. Pues así es. Cuando nos incorporamos al equipo de gobierno, la verdad es que la tarea no era fácil. Una delegación como urbanismo, que siempre ha tenido sobre ella una sombra de que ocurre más en Marbella, un plan general muy complicado también, el plan general del 2010, con un proceso de normalizaciones que no acababa de salir adelante, con una serie de sectores con una cierta problemática. Pero aún así es verdad que a los pocos meses de estar nosotros en el gobierno, pasado el verano, en noviembre del 2015, pues nos viene la noticia de la declaración de nulo del plan general del 2010. Y es verdad que marcó un punto importante en la delegación porque a partir de ahí cambia toda la previsión que teníamos, todo el impulso que queríamos darle, toda la previsión que queríamos hacer y tenemos que ponernos a volver al plan general del 86. ¿Cómo está siendo la adaptación a ese plan general del 86? Una adaptación, todo este trabajo que he sido, digamos, para salir del paso, para hacer algo eventual antes de redactar un nuevo plan. ¿Cómo está siendo esa adaptación? Y luego tocaremos un poco también la última novedad en torno al nuevo plan, que será la contratación del equipo que se encargará de redactar el informe jurídico que dará la base para ese plan general. Pero bueno, empezamos, si te parece, por esa adaptación. ¿Cómo está yendo? Bueno, pues la transición entre ese momento de trabajar con el plan general del 2010 y ponernos a trabajar con el plan general del 86, un plan general bastante antiguo, con una realidad en Marbella que no tenía nada que ver con la que teníamos dibujada, unos tiempos en urbanismo ya bastante lentos, que una vez que entramos nosotros al gobierno ya teníamos una delegación bastante espesa, bastante complicada. La transición al 86 ha resultado dura. Hemos tenido un periodo, desde esa declaración de nulo del plan general del 2010, un periodo bastante duro, bastante complicado de tratar de sacar unos criterios de ver qué ocurre con los expedientes que ya estaban aprobados, los expedientes que estaban en proceso, cuál es la ley, la legislación que teníamos que tener en cuenta con todos esos procedimientos, y a partir de ahí tratar de meter ese plan general del 86 un poco a la vida actual. Y mientras tanto, perdona que te interrumpa, el día a día de la delegación, claro. Efectivamente, el trabajo diario que prácticamente no te deja pensar en nada más. Es una delegación que aunque parezca que van los procesos lentos y que los procesos urbanísticos en cierto nivel pues sí son lentos, son muy garantistas y tienen unos tiempos y unas informaciones al público y demás, pero es verdad que el trabajo dentro de la delegación es vertiginoso, no se para de trabajar, hay muchos procedimientos abiertos. Y es verdad que la transición es con ese día a día tratando de salvar todos esos expedientes y tratando de dar la cara por parte de la delegación a los ciudadanos, pero a su vez tratando de asumir ese plan general del 86, ese paso a la normativa, a la legislación andaluza, a la LOA, refundir toda la información que ya teníamos en un documento y tratar de llevar las normas urbanísticas del plan general del 86 un poco más a la actualidad. Todo eso ha sido un proceso que, como te digo, no ha sido nada fácil porque el día a día nos come, los tiempos nos comen y a la vez hay que parar un poco, poner una base firme y decir vamos a ir paso a paso con paso firme porque lo que no queremos es volver en ningún momento a tener que ir atrás como ha resultado ahora con el plan general del 2010 declarado nulo. Bueno, interesante me parece el espaldarazo que a la gestión de urbanismo de este equipo de gobierno hicieron sectores importantes empresariales, ¿no? Como el CIS Marbella, por ejemplo, que comentaba que estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Sí, es cierto. La verdad es que nuestra intención en todo momento ha sido explicar cuál era la circunstancia. Yo entiendo que si los ciudadanos y estos sectores, ¿no?, que tienen cierto peso, porque es verdad que son los que se ven de primera mano afectados por lo del plan general, ¿no?, por todo el tema urbanístico, entienden realmente cuál es la situación, cuáles son los pasos que se están intentando dar y a dónde queremos llegar. Mientras mayor conocimiento haya de eso, una mayor naturalidad se va a entender dentro del área de urbanismo, ¿no? Y esa fue una de nuestras intenciones, sobre todo con los textos, ¿no?, el texto refundido y el paso que estamos haciendo con la adaptación a la Logua. Nuestra intención fue en todo momento explicarlo a todos los colectivos, explicarlo al sector empresarial, a promotores, a constructores y a técnicos y a personas que se dedican a trabajar en el urbanismo para que en todo momento supieran cuál era el proceso que se había seguido, explicado por el equipo que ha redactado ese documento, al igual como el apoyo que ha tenido los trabajadores de la delegación e hicimos una serie de jornadas en ese sentido para que el documento fuera realmente conocido. Y mientras continúa esa adaptación, como comentaba al principio, esta contratación del equipo que va a hacer el informe jurídico quedará a la base al equipo redactor. ¿Cuáles son los plazos? Pues tenemos, como hemos comentado, ¿no?, con este texto refundido y con la adaptación, garantizar el trabajo día a día del urbanismo en Marbella, ¿no?, que fue una de las intenciones del equipo de gobierno, garantizar el día a día mientras se trabajaba de cara al futuro en un nuevo documento de revisión del plan general del 86, un nuevo plan general. En ese sentido, pues, el esfuerzo de contratar a un equipo jurídico, porque entendíamos que la declaración de nulo del plan general del 2010 debía marcar realmente la forma de trabajo de hacer el nuevo plan general, ¿no? Entendemos que es un momento muy jurídico, que un nuevo plan general debe dar respuesta a todo lo que nos ha dicho el Tribunal Supremo que se había hecho mal en el plan general del 2010, y eso es lo que pretendemos con esta contratación del equipo jurídico, ¿no?, que realmente estudie la casuística de Marbella, que es muy amplia, tenemos gran cantidad de situaciones distintas que hay que estudiar y a las que hay que dar respuesta, no se puede dar respuesta con el plan general del 86, pero pretendemos que este equipo redactor nos dé las pautas para en el futuro poder solucionar la circunstancia de Marbella. Incluido en ese trabajo que tienen que hacer, pues, este equipo de peso jurídico, están las determinaciones que deben tener el pliego de redacción, de contratación del nuevo plan general, de cara a que realmente esté de respuesta a lo que la ciudad necesita. Y mientras tanto, además, se están incorporando nuevos personal, temporal, el último que me comentabas, ¿no? Sí, tenemos, la verdad es que, como te comento, el trabajo en la delegación es vertiginoso, hay mucho trabajo, ya no solo de urbanísticos de cara a la calle, sino urbanismo da apoyo a otras delegaciones en cuanto a redacción de informes de compatibilidad, informes de otro tipo, y dentro de ese trabajo, que se asume con una gran labor por parte de los trabajadores de la delegación, pero se realizó el año pasado ya una contratación temporal para apoyar en todos estos trabajos y por el cambio de plan general y pretendemos hacer una serie de contrataciones en la medida que personal nos vaya dando amparo para poder asumir con estas contrataciones temporales pues estos impulsos de trabajo y que se vaya anotando en la calle. Muy bien, pues Isabel Pérez, concejala de urbanismo, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y suerte para los dos próximos años de mandato. Muchas gracias.